República Argentina, vamos con el señor Gallardo, Dani, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? Buen viernes. Muy bien, Dani, bienvenido. Sí, bien, 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 por acá, con más. Es un gusto escucharlos. Ah, está bien, muy bien, me parece bien. Qué terrible lo que está pasando, climatológicamente hablando, en gran parte de la República Argentina y en zonas como la Pampa Húmeda, que padecían de una terrible sequía, casi histórica, les llueve 100 milímetros de una y realmente provoca inundaciones. Lo que ha vivido la ciudad de La Plata y otras localidades de la provincia de Buenos Aires, realmente grave. Nuestra solidaridad con toda esa población que inclusive en estos momentos nos está observando. Bueno, colegas, volvemos a una realidad de lo que está sucediendo en todo el territorio de la República Argentina y una cuestión de análisis político, pues está terminando una semana bastante difícil, bastante rara, pos primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, que se ejecutaron el domingo pasado. Por eso estoy con él, el contador Raúl Mercó, que fue precandidato a legislador nacional por la línea presidencial de Schiaretti, el actual gobernador de la provincia de Córdoba, que logró su pase para ser candidato a presidente, mas no logró, Raúl Mercó, alcanzar ese objetivo de ser legislador nacional. De todas maneras, las observaciones creo que son importantes. En primera instancia, los voy a saludar, Raúl, lo están viendo en todo el territorio de la República Argentina a través del interactivo de Ciudadanos News, ¿cómo está usted? Buen mediodía. Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, muchas gracias. No se alcanzó el objetivo, pero usted sigue con esas ganas de participar en tiempos donde hay mucha turbulencia, política, social y económica. Claro, creo que está bien expresado porque no se alcanzaron, o no se alcanzó el objetivo de corto plazo, pero creo que fue una oportunidad para poder establecer una posición, sobre todo respecto del peronismo, de largo plazo. Es decir, la necesidad de poder cambiar, de poder renovar, de poder tener un peronismo que exprese algo diferente a lo que hoy está expresando, por lo menos el peronismo en Mendoza, especialmente. De todas maneras, Schiaretti logró el objetivo nacional. ¿Por qué cree? Bueno, yo creo que él, a ver, principalmente por el aporte de Córdoba, ¿cierto? En Córdoba el peronismo de Schiaretti es muy fuerte. A pesar de que salió segundo, porque primero ganó Milley, ¿no? Bueno, yo creo que el fenómeno Milley es un fenómeno, digamos, de rara avis en toda la política argentina, ganado en la mayoría de las provincias. Entonces, bueno, esto afectó también, o Córdoba, podríamos decir, no fue exenta de esta situación, pero aún así, digamos, la posibilidad de alcanzar casi un 5% en los números totales tiene que ver un poco con esta situación, con la situación de Córdoba, con el aporte, sobre todo, de las provincias vecinas que conocen más el modelo cordobés, y en este sentido es lo que le permite a Schiaretti y a Randazzo expresar este peronismo del interior y seguir, digamos, en la carrera en las elecciones de octubre. ¿Cómo ve la actitud de ellos de no ceder a presiones que hablan de hacer eventuales alianzas, tanto con el actual oficialismo nacional, como también del triunfante, junto por el cambio, con Patricia Bullrich a la cabeza? Bueno, en primer lugar, lo que había planteado Schiaretti era hacer una alianza de frentes, de frentes de frentes, es decir, de alguna manera parecido al modelo chileno de la concertación, en este caso la propuesta que había llevado especialmente a Rodríguez Larreta fue esto, es decir, no unirse juntos por el cambio, sino que juntos por el cambio, junto con el peronismo federal, formaran un frente de frentes para poder, en este caso, derrotar al kirchnerismo que era la idea original. Esta idea no da esta situación, no habiendo ganado Larreta tampoco en las elecciones, no podemos imaginar un escenario de aquí a las generales, pero seguramente en esta visión de romper la grieta del diálogo podrá darse alguna instancia una vez que las elecciones estén finiquitadas y se haya establecido un bloque legislativo en el Congreso Nacional. O sea, preservar el bloque federal lo van a hacer en el Senado, ¿no? En el Senado y en diputados también. Dos preguntas finales y lo llevo a esto que en el inicio de la nota hablábamos que se llama fenómeno Javier Milei. ¿Cómo lo ha tomado usted como economista? Bueno, a ver, esto tiene dos lecturas. Primero, como hay una lectura política, obviamente, creo que tiene que ver con un dictamen de la gente respecto del no convencimiento de la política tradicional, ¿cierto? Seguramente, aquellos que tomaron la decisión, una decisión racional, pero como decimos los economistas, la racionalidad se define como tomar la mejor decisión dado el set de información que se tiene. Yo creo que la información que se tiene de las propuestas no pasan en muchos casos, o no pasaron en muchos casos, de grandes títulos, ¿sí? Y en segundo lugar, como economista, obviamente tengo muchas preguntas, ¿sí? Respecto de cómo se van a implementar, con quién, con qué secuencia, y cuáles van a ser las consecuencias de esta medida. Creo que en este momento no tenemos, ninguno de nosotros, la información para poder decir qué va a suceder. Sobre todo cuando tiende a cumplirse el teorema de Baglini. Mientras más lejos está del poder, parecen que las propuestas son mucho más estruendosas y, digamos, y extremas. A medida que vamos viendo un Milley que ve la posibilidad de ser presidente de la nación, trata de tener, digamos, una secuencialidad, diciendo que no se va a hacer todo en el mismo momento. Es decir, por el momento tenemos más preguntas que respuestas respecto de lo que va a ser Milley en el gobierno. Lo segundo y lo último. En esta semana tan tumultuosa, ¿por qué los mercados reaccionaron así? ¿Qué obligó al gobierno nacional a tomar medidas extremas y profundizar la devaluación? Bueno, creo que hay dos elementos que dispararon. En parte, el resultado de las PASO. El resultado de las PASO hacía prever en todos los análisis previos que esto podía provocar una corrida hacia el dólar, sobre todo por la propuesta de dolarización de Milley. Y, en segundo lugar, porque el gobierno también desató esta subida a través del mandato o el acuerdo que habría hecho con el Fondo Monetario para, después de las PASO, devaluar. ¿Cierto? El mismo, lo reconoció el mismo ministro Massa, diciendo que el economista Valdés, del equipo del Fondo Monetario, le había pedido una devaluación de cerca del 100%. Pero, bueno, eso crea más incertidumbre todavía. Porque, ¿qué implica esto? Va a haber una devaluación después de octubre mayor que termine de completar los pedidos del fondo. Todo esto genera una gran incertidumbre y expectativas de devaluación que han hecho disparar la cotización de los dólares alternativos. Y, lamentablemente, los argentinos seguimos perdiendo. Sin duda, ¿cierto? Yo creo que esta incertidumbre lo que genera es la ganancia de aquellos que pueden arriesgarse y, de alguna manera, es como que va al casino y le acierta. Pero, como sucede en el casino, hay un ganador y hay una gran cantidad de perdedores. Raúl, muchísimas gracias por habernos recibido, señor. Muy amable, como siempre. Bueno, muchas gracias. Raúl Mercó, Contador Público Nacional, un hombre de siempre estar de consulta de todos los periodistas porque es un hombre, como ustedes lo acaban de escuchar, que conoce, que lleva adelante todo lo que ocurre en el país y que me parecía muy importante tener su visión. Fernando, es todo por un momento. En cualquier instante recuperamos el vínculo si la información así lo requiere. Usted en estudios. Así será, Dani. Un abrazo grande. Hasta luego. Adiós. Hasta las 14, El Interactivo. Bueno, 12 y 42 minutos, amigos. Seguimos haciendo El Interactivo. Uy, me quedó un beso con lo que...